Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube Dr. Matusalén. La muerte, que bien os sienta. Estamos lunes 16 de marzo del 2020, las 6 de la tarde. Vamos a dar los últimos datos del Ministerio de Sanidad Español. 9.191 casos, 1.438 más que ayer. De esos 9.191, 309 han fallecido. Estamos hablando de una mortalidad 2,9. En Italia hay 25.000 casos, frente a los 9.000 y pico nuestros, con 1.809 muertos. Y en Francia hay un rebrote con 5.500 casos y 91 fallecidos. Como os dije hace semanas, semanas no, pero días atrás, 10, 15 días atrás, seguimos en fase vertical, en fase ascendente, y con las medidas de instauración de la alarma nacional, y si somos responsables cada uno, los técnicos suponen, y todo el mundo que entiende de epidemiología supone, que el pico empezará a disminuir en los próximos 10, 15 días, cuando alcancemos no menos de 15.000, 20.000 casos, y desgraciadamente una mortalidad de entre 600, 700, incluso 800 fallecidos. Ahí es que el pico hará pico en sí, el brote pandémico, y empezará a disminuir. Luego ya veremos cómo se comporta, porque como todos los virus nuevos y todas las pandemias, tendrás diferentes oleadas en los diferentes próximos años, de modo que el virus coronavirus se quedará a vivir con nosotros, evidentemente, como si fuera un virus de la gripe, sino que nos cogerá a una población ya lógicamente inmunizada. La reflexión de hoy va dirigido básicamente a incidir en dos aspectos. Por un lado, en las medidas que tienen que tomar, ahora sí, los cuidadores de los pacientes con riesgo. Los pacientes con riesgo, el grupo de pacientes con riesgo, sigue siendo los mismos. Aunque leamos por ahí que desgraciadamente un chico de 21 años ha fallecido, pero tenía leucemia y tenía complicaciones. Básicamente se dirige a los mayores de 65-70 años, sobre todo al subgrupo de 75 en adelante, con enfermedades previas, patologías previas, diabetes, hipertensión, problemas de fibrilación que exigen anticoagulación con, esa anticoagulación con sintrón, básicamente pluripatológicos. O con enfermedades cardíacas y pulmonares que acaban con una neumonía y acaban desgraciadamente falleciendo. En el 90% de los afectados se van a hacer una especie de catarro, una especie de gripe con sintomatología verdaderamente más leve. Pero ahora ese grupo de personas con riesgo necesitan normalmente, sociológicamente, un cuidador, ya sea un familiar o una persona externa. Pues bien, le hacemos el mensaje, como dijimos ayer o antes de ayer en la guía especial que hicimos de cuidados básicos para mayores de 75 años. Ese cuidador debe de protegerse. Ahora sí está indicado el uso de la mascarilla y tomar las precauciones, la distancia social de un metro, metro y medio, etc. Los remito a la guía que tenemos de cuidados básicos del coronavirus, que colgamos hace dos días en YouTube. Y hacer la última reflexión, apelando a la conciencia de cada uno, porque este es un asunto que transciende a la individualidad y es de interés absolutamente común, de interés colectivo. En la medida que todos y cada uno cumplamos las normas que se nos están diciendo por las autoridades, ya habrá tiempo de rentas políticas de un lado y de otro, pero de peleas políticas, de peleas de intereses, de que si los peluqueros están conformes o no, ahora no es el momento, ahora hay que unirse y acatar las decisiones de todas las autoridades, ya sean sanitarias, gubernamentales, etc. No será que la vida de vez en cuando nos da un mensaje, nos envía una señal, nos da un signo de decir, reflexiona, párate, esto no es tal como te lo pensabas, todo de color de rosa. Vivimos en un mundo occidental lleno de comodidades económicas y de comodidades realmente aburguesadas, donde creemos que la vida ha de ser uniforme y muy placentera para todos. Y no, la vida no es así. La vida te sube arriba y te baja abajo de un batacazo. Y nosotros debemos de pararnos a reflexionar de vez en cuando. Es esto una señal indicándonos que hay por encima de la individualidad un bien colectivo, un bien común, al que todos podemos poner nuestro granito de arena. Seguramente es así. Y esa es probablemente la señal y la lección de esta pandemia de coronavirus. Un alto en el camino, una reflexión, una supremacía de lo colectivo, a veces, sobre la individualidad, sobre el egoísmo de cada uno. Yo me quedo en casa, quédate en casa. Bye, bye.